¿Se pongo a habilitar contenido? Sí, le damos a habilitar. Ya, muy bien. Fíjense bien acá. Y la de esto. Y la de esto. Y la de esto. Ya, fíjense bien que nosotros habíamos creado esta base de datos con la siguiente tabla. En esta tabla nosotros habíamos seleccionado los campos que decía. Por ejemplo, código, marca, modelo, precio, firma, color. Ya, que es 4x4 porque está en la descripción. Todo el solado. ¿Sí? Ya, entonces. Los tipos de datos para código tienen que ser un número. Fíjense bien que ya no va a ser autodeterminación. Abajo pusimos regla de validación. Que le decimos que sea mayor a 4 veces 9. Y menor o igual a 5 veces 9. El texto, que es error, solo 5 y. ¿Ya? Luego tenemos marca, tenemos modelo, tenemos firma, ya. Marca es texto corto, modelo número. Quien se dice que el modelo es igual le pusimos una regla de validación. A ver cuál era. Vamos a seleccionar el modelo. Y abajo le pusimos regla de validación. Regla de validación tiene que ser mayor, signo mayor, la regla de validación y tenemos que ponerle mayor a 2. Entonces, en texto de validación, le vamos a ponerle. En texto de validación, error, solo, números, mayores a 2. ¿Ok? Eso le pusimos dentro de lo que son las opciones de modelo, precio. Y la opción de firma le pusimos objeto o el, ¿cierto? ¿Ok? ¿Ya? La opción si es 4 por 4. Tenemos dos opciones que es sí y la opción no. ¿Ya? Entonces, vamos a cerrar esto. Le vamos a dar ahí. Le vamos a dar doble clic a cada tabla que está en el costado izquierdo y dice 20. Doble clic. Ahí tenemos la información ya registrada en modo de tabla. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a crear consultas. ¿Qué son consultas? ¿Alguien leyó el cuestionario que era una consulta? A ver. ¿Quién leyó? Ana. ¿Qué hizo el cuestionario? Karol. ¿Lo hizo? ¿Aran? ¿René? Bueno, ya nadie hizo el práctico, nadie lo lió. Las consultas permiten hacerle criterios a una tabla y tipo filtro solamente le va a mostrar la información que el usuario necesita. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le digo, quiero todos los vehículos que son 4x4, fíjense bien, ya, los vehículos tienen una columna donde dice que es 4x4 y los que están activados son verdaderos, los que están desactivados son falsos, ¿ya? Ahora, si yo quiero ver por color algún vehículo, entonces quiero ver todos los autos que son de color flojo, ¿ya? Entonces me tiene que mostrar los flojos, solamente los flojos, y me tiene que decir que tengo un Ford, tengo un Toyota, bueno, dos Toyotas, y tengo un Suzuki que son de color flojo. Ahora, si yo digo, quiero los autos de color blanco, ¿ya? Entonces me tiene que mostrar que es un Toyota blanco, un Chevrolet cubano blanco, ¿ya? Entonces, así me tiene que ir mostrando lo que son los autos, entonces para eso se utiliza la consulta que nos vamos a crear hoy, ¿ya? Ahora, presionamos control W para cerrarlo con la X negra, ¿no? Vamos a la opción de arriba, dice crear. Buscamos la opción que dice consult. Crear diseño de consult. ¿Ya? Fíjense bien, tenemos ahí la categoría de lo que son las consultas, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a seleccionar, fíjense bien que cuando le decimos vamos a crear consulta, me dice, ¿de dónde voy a traer los datos? De una tabla, o de otra consulta, o de ambas. Quiere decir que si yo tengo tanto tabla como consulta, puedo traerte las dos opciones. ¿Ya? Entonces, ahí voy a seleccionar de la tabla vehículos. Le doy un clic y le digo agregar. Fíjense bien, abajo dice agregar. Una vez que ya está agregado, lo cierro. Y se van a fijar que acá aparece, en el área de trabajo de la consulta aparece la tabla, mostrando los datos. Más abajo, ya tengo una tabla en la cual me está indicando en modo de filas, cuáles son los campos que quiere que se visualicen. Uno, dos, ¿de dónde, de qué tabla va a ser el origen? ¿Ya? Res, si quiere que esté ordenado, por ejemplo, yo quiero que esté ordenado de forma ascendentemente, por decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? O descendentemente de diez, nueve, ocho. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, dependiendo cómo queremos que esté ordenado. Y hay una opción que te dice, no quieres que se visualice, mostrar sí o no. Y la opción de criterio es para decirle cómo quiero que se visualice esa columna. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a seleccionar acá el campo código. Le vamos a dar doble clic. No solo. Si aparece así, dos veces el nombre del campo código. Voy a mover el mouse acá arriba, más arribita. Cuando el mouse tenga una flechita negra, más abajo. Así. Cuando el mouse esté con esa apariencia, yo le puedo dar un clic. Y luego utilizar en el teclado suprimir. Y así se anima. ¿Ya? Igual si el otro campo quiero eliminarlo, lo mismo. Ahora, fíjense bien. Aquí el usuario de la consulta también puede restringir o especificar cuáles son las columnas que desea que se visualice. ¿Ya? Por ejemplo, cuando usted remita la materia, le pide un montón de información. Le piden su nombre, dirección, cadena, y todo lo demás. ¿Cierto? Ya. A términos de referencia, o nombre de referencia, le piden acá. Pero al momento de imprimir su dato, o cuando le imprimen su grupo de reportes, se van a fijar que en los reportes solamente aparece su carnet de identidad y su nombre. La carrera dama. ¿Ya? Entonces acá, si yo agarro y le digo código, y le digo marca a la red de gris, ya fíjense bien que acá me encontró código y me encontró marca. En esta parte de aquí abajo me dice tampos y me dice tampa. Bueno, arriba, quiere decir que yo estoy dentro de la opción que dice botón de ficha diseño. En el botón de ficha diseño, abajo dice resultado. Y al lado dice tipo de consultas, configuración de consultas y mostrar o ocultar. Entonces, en el resultado tengo dos botones. Uno que dice ver y el otro que dice ejecutar. A ver, dele, ejecutar. Acá está como un signo de admiración rojo. Ahí le damos un clic donde dice ejecutar. Fíjense bien. Ya solamente demuestra lo que es código y lo que es marca. ¿Sí? ¿Ya? Para volver al cuadro anterior o la opción anterior, que sería que acá donde dice inicio, tengo vista, ¿no? Y hay un botón que dice ver. Entonces aquí le voy a dar a la regla, le voy a dar un clic para verlo otra vez en modo vista de viseño. ¿Ya? Entonces fíjense bien que es la forma más rápida para ver en discusión cómo va a salir el resultado y para verlo en modo de dice. ¿Sí? A ver, por ejemplo, para este ciclo y la opción de criterio. A ver, vamos a seleccionar donde dice marca, debajo de la columna donde dice marca, ver la fila donde dice criterio. ¿Ya? Entonces donde dice criterio, vamos a darle un clic. Y le voy a decir que solo quiero que se visualice, a ver, los autos, a ver, pongamos la frase Nissan, a ver. Fíjense bien, voy a poner la frase Nissan, N-I, este, este. Fíjense bien, la A y la E. ¿Ya? Ahora, vamos arriba y buscamos ejemplos. ¿Ya? Entonces, volvemos a la opción de ver en vista de viseño y le voy a cambiar el criterio. ¿Ya? Le voy a cambiar el criterio y le voy a decir, en vez de misa, corre todo y escriban la frase POYOPA. POYOPA. ¿Ya? Y otra vez. Arriba, buscar, ejecutar. Y fíjense bien, que demuestra todos los autos de la marca POYOPA. ¿Cuántos autos de la marca POYOPA tiene esta base de datos? Tiene cuatro. ¿Ya? Es lo mismo que si yo le digo, quiero, de los alumnos que tengo inscrito en POYOPA. ¿Ya? Todos los alumnos que están pasando en la clase de la tarde. Entonces, le voy a mostrar a todos los alumnos que están inscrito en la tarde. ¿Ya? Pero si yo le digo, ah, en la clase de la tarde, pero que están llevando ACCESS. Entonces, ya le voy a encontrar solamente los alumnos que están en la clase de la tarde, pero que están llevando la materia de ACCESS. ¿Ven? Vamos a, otra vez. Está en el diseño. Y le voy a decir que voy a borrar ese criterio. ¿Ya? Y voy a bajar todos los campos. Voy a bajar todos los campos. Modelo, doble clic. Precio, doble clic. Firma, doble clic. Luego, acá tenemos color, doble clic. Es cuatro por cuatro, doble clic. Y nombre del propietario. Sí. No bajó. No bajó. A ver. Lo bajó lo que dice. Acá de que clic. Reducción. Propietario. Falta el de S4 por cuatro. Así que, fíjense bien. Acá, he olvidado, por ejemplo, bajar un campo. Que dice que es cuatro por cuatro. Entonces, ¿qué hago? Me doy clic sostenido. Y lo voy a poner en nueve de cuatro. Aquí. Clic sostenido. Y lo llevo acá. Aquí al ladito de cuatro. Y lo llevo acá. Acá. A lo otro lado. Se acuerde y colgo. Ahí. 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 Suéltalo. Ya. ¿Ven? Ya. Entonces, me damos. Tienes que cuntar a ver. ¿Ya? Entonces, fíjense el índice. Me está mostrando todos los vehículos. No veis. Ah. Le voy a decir. Solamente. Quiero que me visualice lo que sí son cuatro por cuatro. ¿Ya? Entonces, vamos a la lista de diseño. Y voy a seleccionar debajo de cuatro por cuatro. Fíjense bien. Acá en la pinta interior. Primero. Debajo de cuatro por cuatro. Aquí. Ahí. Primero vamos a escribir falso. A ver. ¿Qué pasa si yo le pongo falso? ¿Ya? Entonces, falso. Y le digo ejecutar. Fíjense bien. Solamente me muestra los que no están tickeados. Cuatro por cuatro. ¿Ya? Y abajo me dice cuánto es el total. Dice, no. Tengo seis revistros que está vacío. Cuatro por cuatro. Vamos a la lista de diseño. Y le vamos a poner en vez de falso, verdadero. Gracias. 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 Entonces, esta consulta la vamos a grabar. ¿Ya? Fíjense bien. Donde grabo acá arriba, dice consulta uno, le voy a dar y derecho. Y le voy a dar la opción de guarda. Póngale el nombre de la consulta a todos los autos 4.4. Póngale el nombre de la consulta. Póngale el nombre de la consulta a todos los autos 4. Entonces, nuevamente arriba le decimos crear, diseño de consulta, selecciono la tabla, vehículo, agregar y cerrar. Póngale el nombre de la consulta. Ahora, vamos donde dice mar. Vamos a poner el criterio que hace rato pusimos por colores específicos. ¿No es cierto? Pero esta vez yo quiero que aparezca un mensaje en el cual yo pueda elegir el color cada que entre a la consulta a buscar por colores. Entonces, le voy a poner así, entre corchetes, la frase que escriba el color del vehículo. Y cierro con chico. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo? No sé. Escriba el color del vehículo. Así, tal cual está la frase, ¿no? Dice que escriba el color del vehículo. Cerramos. ¿Qué tal? Ya. Entonces, fíjense bien, hemos escrito la frase, escriba el color del vehículo entre el producido. A ver, vamos a darle ejecutar. Fíjense bien, cuando le damos ejecutar aparece un cuadro, ¿ya? Y en ese cuadro dice una frase, ¿ya? Entonces, le está aclarando que para que usted busque un color, tiene que especificar qué color desea visualizar. A ver, ponga la frase en blanco, aquí en ese cuadro, y le damos aceptar. ¿Ya? Entonces, no hay ningún vehículo blanco, dice. A ver, otra vez. Ya. Y ponemos a ver, clomo. Tampoco no hay. Entonces, fíjense bien, quiere decir que lo estamos escribiendo mal, o la consulta está fallando en algo, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer esta lista de diseño para que, al momento de, si escribo con mi múscula o mi múscula, o mi múscula, o mi múscula, y el sistema me lo acepte. Acá, al comienzo, le dice que iba a poner la frase, ¿cómo? Ya. Ajá, antes del... Antes del... Antes del... Fija el izquierdo. Ya. Poco. Así. Ahora, sí, a ver, vamos a ejecutar y ponemos plan. A ver, otra vez, pinta el diseño, otra vez ejecutar y lo vamos a poner esta vez así. La letra B de la plana. Y una pérdida. Acer. Un poco. Fallando, a ver. La letra B de la... A ver, este tema de arriba, ¿por qué nos quiere visualizar? A ver, ¿qué colores tenemos? A ver, tenemos el color... Alguien blanco, negro, rojo y viejo. Muy bien. Eso. Y acá. Vamos a ir. Bien. Bien. Salud. 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 Escriba. Escriba. Vamos a borrarle. Debe ahí. Solamente escriba el color que vamos a poner. Un poco. Eso es. Escriba. Bien el color. Escriba el color. Si borramos. ¿Ok? A ver, dele ejecutar. y ponga nuevamente la siguiente. La letra B y A. Un poco. Hay algo que, creo que ya me di cuenta que pasó. A ver. Marca. Claro, estamos poniendo donde es marca, estamos poniendo color, ¿no? Por eso es que está mal. Pero está acercando a un marca. Nunca van a salir los resultados. Por ejemplo, no hay marca, entonces dice, escriba lo que quiere ser, escriba la marca. Ya, por ejemplo, ahí ponga el de Toyota por la letra T. T ya te he visto. Y ahí recién le va a dar. Ahora sí ya está. Claro, no hay cuidado de lo que es agregar el campo color. Ya, lo sé. Bueno, error de visualización. Ya, entonces. Vamos a cambiar el primero. Quita el ejemplo. Ya. Ahora, lo vamos a, esto de acá, lo vamos a llevar a otro lado. Y vamos a buscar lo que es el color. Y ahí lo vamos a escribir. Ahora sí. Escriba el color, ¿no? Ahí ponemos rojo. Asaltar. Y ahí aparece todo. Presione el control W. Y seleccionar, ¿verdad? Sí, lo vamos a grabar. Le vamos a poner ahí, buscador por color. Va a buscar por color. ¿Ya está? ¿Ya está? Ahora, vamos a el formulario. Fíjense bien que hemos creado tabla, hemos creado consulta. Ahora vamos a formulario. Entonces, ¿viste? Ya. Y acá tenemos los monocitos. Por ejemplo, le dice, para adelante, atrás, todo esto. ¿Sí? Yo acá quiero un botón que me permita buscar, por ejemplo, un buscador por color y otro que me visualice cuáles son los autos 4x4. ¿Sí? Entonces, esos dos botones los vamos a agregar. Para agregar esos dos botones tengo que arriba seleccionar con mi derecho vista de diseño y para dibujar los botoncitos voy a utilizar ¿Ya? Voy a utilizar el diseño los botones de control. Este botón de 4x y lo dibujamos aquí arriba. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero que haga ese botón? Yo quiero que ese botón ejecute otras opciones que no sean registro, que no sean formulario, que no sean informe. Entonces, voy a buscar otras. Y en otras, vienes a ver, tengo opciones como ejecutar una consulta, ejecutar una macro, inscribir y marcador automático. ¿No? Entonces, yo voy a ejecutar una consulta. Que esté activado, le doy siguiendo. ¿Ya? Le voy a poner la opción de buscador por color. Por eso es que tienen que ponerle nombres a la consulta que sean acorde a qué es lo que hacen en la consulta. ¿No? Le damos siguiente y le vamos a poner acá efecto o no. ¿No? Buscador por color. Siguiente y finaliza. ¿Ya? Traten de que ese botón quede acá encima de los dos. ¿Ya? Y el otro botón que esté encima que diga 4.4. ¿No? Otras. Otro botoncito. Controles. Cuatro. X. Acá lo dibujo. Aquí viene. Aquí vamos. Ahí. Muy bien. Otras. Le digo que es una consulta. Buscamos todos los autos 4x4. Y ponemos el dedo. Le decimos autos 4x4. Siguiente y finaliza. Ahora volvemos a visualizar acá donde dice el formulario vehículo y derechos vista formulario y le decimos buscador por color. A ver qué es lo que hace. Y puedo poner por ejemplo la letra P de papá y artenisco. Vamos a buscar todo lo que empieza con P. Por ejemplo color plomo. No, no. Ya. Ahí lo tenemos el color plomo. Marca. Todo lo demás. Presiono control y lo B1. Ya lo cerré. Los autos 4x4. Y me abre la conducción. ¿Sí? Eso es lo que hace AXE. Así se hacen los programitas. Los programas, ¿no? Para que abren otra ventana o otras aplicaciones. ¿Alguna duda que tengan? ¿Carol? ¿Ana? ¿Alejandra? ¿René? ¿Se durmieron? Por si acaso está grabada la clase. Les paso al link del video. ¿Ya? Entonces mañana igual así empezamos la clase. Le doy un práctico y luego del práctico le doy el examen. ¿Ya? Lo mismo van a hacer ahorita. Van a entrar a lo que es el Classroom y van a resolver ese questionario. ¿Sí? No tiene puntuación así que si te equivocan no hay ningún problema. ¿Ya? No hay ninguna duda y pues ahí quedamos. Nos vemos. Nos vemos mañana. ¿Ya? 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 ¿Ya?